Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Otra semana más por aquí, ¿no? Sí, sí. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? ¿Qué os apetecería? Hemos hablado de hablar sobre teletrabajo, trabajo 3.0, he trabajado desde casa, trabajo desde otros sitios que no es trabajo. No es la oficina, ¿no? No es la oficina. Sí, sí. 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 Pues, bueno, lo podríamos enfocar, intentamos dar como 10 claves, si os parece bien, de lo que ha sido nuestra experiencia teletrabajando o trabajando 3.0 e intentar que todo esto sirva para otros estudios de arquitectura, otros arquitectos que puedan estar un poco de las mismas. ¿Qué os parece? Perfecto. Perfecto. Genial. Vale. Pues igual... A ver si nos salen 10. A veces sí. Ahí vamos. Igual lo primero que tendríamos que distinguir es entre teletrabajo y trabajo 3.0, que parecen cosas parecidas pero no lo son, ¿no? No, desde luego que no. Por un lado está trabajo 3.0, que podría ser trabajo de cualquier persona freelance, que trabaja para otros y que lo puede hacer desde su casa, desde su oficina, desde cualquier otro sitio y lo hace a través de las redes o comunicándose con otros, no estando integrado dentro del equipo en sí. Eso es. Y por otro lado estaría el teletrabajo, ¿no? Que es, pues aquellas tareas que en un momento dado se pueden hacer desde la propia oficina o del sitio de trabajando para otros que tenemos habitual, pues que hay cosas que se pueden hacer a distancia, ¿no? Digamos. Sí. Perfecto. Pues entonces, ahora que tenemos claro qué es teletrabajo y qué es trabajo 3.0, vemos que esto tiene muchas ventajas para empezar con todo lo que está pasando ahora en España con el tema del coronavirus, que a mucha gente le está pillando un poco de sorpresa y sin embargo, claro, le está pillando de sorpresa porque estamos en España, que hasta ahora teletrabajaba el 7% de la población. Sí. En Europa el 17% y en los países del norte como Suecia, Dinamarca, Marte el 30%. Entonces, claro. Siempre están por delante. Bueno, bueno, pero nosotros nos vamos a poner las pilas ahora con esto del coronavirus, que no tenemos opciones, así que... Llevamos mucho tiempo trabajando así, o sea que a nosotros no nos sorprende ni nada. Nos da un poco igual. Por ejemplo, una de las ventajas más evidentes es que, sobre todo en ciudades grandes, pues en vez de tener que ir una hora hasta el sitio, trabajar tus horas reglamentarias y volver, pues de repente ya te estás evitando esa hora, con lo cual tenemos más tiempo y tenemos menos costes. Eso parece como una ventaja evidente. Ahorro de costes y de tiempo, ¿no? Podríamos decir. Desde luego. Sí, sí. Y otra cosa, otra ventaja muy clara, muy clara, es que una persona trabajando desde casa, lo que puede hacer, puede organizarse ella sola. Como quiere, con horarios que quiere, lo que pasa que, claro, tiene que cumplir con las cosas que ha cogido, ha tomado las responsabilidades y tal. Eso sí que tiene que hacer, pero puede organizarse de forma que más le convenga. Eso es. Luego también eso implica, por un lado, que podríamos entender como algo positivo, que tenemos menos distracciones con compañeros de trabajo, con salir a echar el café, con tal, con no sé qué, con hoy me está contando su vida y le tengo que escuchar porque ayer le conté yo la mía. Entonces, bueno, pues que podemos tener menos distracciones de compañeros y compañeras. Pero por otro lado, podemos tener ciertas distracciones domésticas, ¿no? De, voy a aprovechar para poner la lavadora o, pues mira, el frigorífico lo tengo un poco cerca. Me voy a acercar a ver qué tenemos por ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí va un poco con la conciliación y esa flexibilidad, ¿no? De elegir tu horario también ser, o sea, ser drásticos, digamos, de alguna manera, manteniendo esos horarios que nos podemos prefijar, ¿no? De alguna forma tenemos como una polaridad, ¿no? Entre la flexibilidad que aparentemente nos da todo esto y luego la motivación que necesitamos extra para estar todo el día cumpliendo nuestros propios horarios, nuestras propias rutinas, estar solo la mayoría del día trabajando, todo esto no es fácil, ¿no? Desde luego. Pero también, yo, bueno, siempre busco cosas positivas, ya sabéis, que esto para ciertos momentos de nuestra vida es, bueno, es la panacea también. Porque una persona que, no sé, una madre que quiere estar con su hijo, pues puede organizarse en ratitos, poquitos ratitos que el niño está durmiendo, puede avanzar con los trabajos. Y de esta forma hacerlos máximamente eficientes y poder seguir incorporada a un entorno laboral sin tener que salirse del todo y luego sufrir el coste o el problema que puede suponer volver al trabajo. Sí, y bueno, y relacionado con eso también, pero yo en la otra parte, ¿no? Están las interrupciones familiares. Ah, sí. Porque, pues eso, no sería el primer día que te viene el padre y te dice, oye, este tupper que te va a venir muy bien para esta semana. Papá, estoy trabajando, ¿sabes? O sea, tenemos la suerte esa de ver, es verdad, que vivir en una pequeña ciudad también hace que igual la familia nos tenga el tupper de vez en cuando. Y luego, por otro lado, también tenemos el tema de que estas rutinas de las que estamos hablando tampoco son tan fáciles de implementar. Hay diferentes caracteres de personas. En las personas esto de la disciplina le viene muy grande y otros, pues bueno, son muy disciplinados y tal. Por ejemplo, en mi caso, una de las cosas que yo más valoro es decir, la mayoría de los clientes que tenemos y hemos tenido es con un tema de teletrabajo, en realidad, o trabajo 3.0, en realidad. Y la jugada es que yo tengo un biorritmo, que a mí me gusta madrugar muchísimo, entonces yo me puedo madrugar a distancia, puedo hacer un montón de trabajo y para cuando se levantan los niños, o les levantamos a los niños, ya he avanzado muchísimo la jornada. ¿Por qué? Porque a mí con mi biorritmo levantarme a las 5 de la mañana no me cuesta, no significa que sea lo mejor, significa que es solo una opción, porque a mí me sirve. La jugada es que luego yo elijo estar dos horas, que si el desayuno, que si van a un ir al cole, que si van al otro. Vale, eso para otra persona dirá, joder, pues vaya historia, ¿no? Pues es lo que nosotros elegimos que es lo mejor para nuestra familia. En ese sentido, esto de ir como fragmentando el día, a mí me sirve una cosa que me sirve. Otra persona dirá, no, yo lo que quiero es tener 6 horas seguidas a full y ya está. Pues bueno, en ese sentido, esta flexibilidad, si tienes claro cómo tú te organizas mejor, pues da muchísimas ventajas. Sí, para esto, como dices, es muy importante tener esta conciencia de que mi biorritmo es este. Yo, como mejor rindo y mejor trabajo y más eficiente soy, es de esta forma. Entonces, autoconocimiento, conocimiento a tu manera de trabajar, de cómo trabajas de la mejor manera. Y, por otro lado, también una autodisciplina que en una oficina donde todos hacemos todo a la misma hora y todos entramos a la misma, salimos a la misma y tal, pues esto no es tan necesario. Aquí, bueno, si estás en casa, pues tienes que ser un poco el jefe que te vigila, ¿no? Y, por ejemplo, nada de estar en pijama en casa, porque psicológicamente es una cosa que ayuda muchísimo, ¿no? O sea, el sentir que, bueno, que en un momento dado, pues tener una visita o tienes que salir a reunirte con quien sea, no importa. Tú, cuando estás vestido, es como, o sea, cuando te has preparado como para ir al trabajo físico al que estamos acostumbrados, no tiene nada que ver mentalmente cómo te posicionas ante el trabajo, ¿no? Bueno, y también ahí influye mucho, en este que te posicionas, también el ser muy estricto con los tiempos libres. Es decir, si no nos volvemos todos locos, estás en casa, empiezas a trabajar en lo que te gusta, estás con una cosa, estás con otra. Al que le guste calcular estructuras, de repente se mete a calcular estructuras y está todo el día calculando estructuras. Y eso, claro, a la larga es muy fácil pagarlo. Caer en un ciclo vicioso, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro caso, que somos muy fans del time blocking, que lo hemos explicado en varios artículos y demás, pues eso, esto tener todo el día fragmentado por partes, y decir, yo a la tarde, si puedo, los martes me voy a hacer no sé qué, después me voy a hacer kung fu, otros días hago otra actividad, intento también tener una mínima vida social, aunque sea mínima, pero algo. Entonces, decir, bueno, si todo eso ya somos rigurosos con nosotros mismos, a medio plazo es un garante de que nuestra salud va a ir bien. Si nos dejamos llevar, como nos enseñaron en la carrera de arquitectura, en que todo es arquitectura y no pasa nada por... No pasa, no, por estar toda la noche sin dormir y no pasa nada por... que solo vivir para la arquitectura, pues es un gran problema, como lo veis vosotras. Sí, sí, es cierto. Sí, además, bueno, eso del quedarse en casa, ¿no?, que nos conlleva a esos problemas de socialización, lo importante, ¿no?, a ti sería lo de remarcar lo importante que las empresas también, ¿no?, en el caso del teletrabajo, que las empresas también, pues, digamos, generen esos espacios de interrelación posibles, ¿no?, que nos ayuden, independientemente de nosotros, de dedicarle espacios a otras actividades o lo que sea, poder conocer a otros compañeros por muy lejos que estamos trabajando unos de otros, ¿no? Sí, sí, que esto no tiene por qué ser encontrarnos en un lugar físico. También se pueden utilizar las redes, herramientas como Slack, por ejemplo, para crear una comunidad de las personas que trabajan en el mismo proyecto, en el mismo equipo, en el mismo espacio virtual, llamámoslo así, y que, bueno, que pueden compartir tiempo libre o ocio o intereses y que, bueno, esto también se puede dar. De hecho, eso lo intentamos hacer en este Pini Barno, no con todo el éxito que nos gustaría, pero mucho mejor que lo que hacíamos al principio. Como has dicho, simplemente usar una herramienta de Slack y saber un poquito todo en qué andamos cada uno, pues ya te facilita las cosas. Y en un momento dado luego también haces una queda de física o un evento, como hemos hecho alguna vez, pues eso también, la gente que colabora con nosotros dice, ahí va, eso está muy guay. De hecho, cuanto más liemos a la gente, mejor. Ahí nos contaba un amigo, ¿no?, aparejador, que él trabaja solo, pero tiene una cena del fin de año en el que van 20 personas. ¿Por qué? Porque invita a todos los gremios con los que colabora. Qué bueno. Y les va haciendo pequeños detalles, lo cual todos los gremios están encantados con nuestro amigo aparejador, y cuando el gremio de repente le llama a cualquiera en el pueblo y dice, oye, hay que tirar aquí una pared y dice que no sé qué, pero esto igual lleva proyecto. ¿Quién va a pensar? En nuestro amigo, el aparejador, que les ha invitado a cenar y que les lleva a veces cuando no sé dónde y tal. Bueno, a ver, nosotros hacemos eso bastante. Vosotros os encargáis mucho de liarnos. O sea, dicen, no con todo el éxito que quisiéramos. Bueno, ahí están las archicañas y ahí están los... Bueno, ahí está Lorenzo y yo... Bueno, sí, las archicañas recuperaremos, recuperaremos. Es que hay archicañas perdidos. Lorenzo es representación de... Eso es, pero bueno, con el décimo aniversario también nos juntaste, es una pasada. La verdad es que luego desvirtualizar o desdigitalizar a la gente con la que llevas trabajando un tiempo es muy satisfactorio, ¿no? Y luego también se encargan mucho, y esto lo digo yo, se encargan mucho de que, pues, si tenemos algo que hagamos reuniones entre nosotros, entonces ya los haces por Zoom, los haces por Skype, no sé qué. Ya adquieres como otra confianza, ¿no? Cuando ya hablas con esa persona, aunque sea a nivel de la webcam, ¿no? A través de la webcam. Entonces ya luego cuando hablas en el chat o cuando hablas según qué proyecto, hablas desde otra, o sea, con otra forma, ¿no? Desde otra cercanía, ¿no? Con el equipo. Sí, porque en ese sentido sí que nosotros entendemos que el tema de la confianza es clave. De hecho, todo esto que estamos hablando no es para el típico estudio de arquitectura, típico, bueno, no es que sea típico, pero que pasa muchas veces, ¿no? Que hay un jefe de arquitecto que tiene a mucha gente trabajando para él, que esa gente está trabajando a saco, que trabaja a 10 horas al día, que trabaja los fines de semana, que trabaja cuando sea, y que ese jefe lo que quiere ver es que hay gente trabajando y produciendo y les paga lo que les paga. Entonces, claro, esto no va de esto. Esto va de pagar un sueldo justo y de que la gente trabaje las horas que tiene que trabajar. Si pueden ser 7 en vez de 8, mejor todavía. Entonces, en ese sentido, también nosotros confiamos mucho en que esto tiene como un estilo de vida, ¿no? Que hacen unas cosas un poquito más justas, un poquito más tranquilas, un poquito más sosegadas y que entendemos que mejor. Desde luego, sí. Si te apetece un día irte a la playa y hacer tu parte de trabajo con el wifi de la playa, pues también puedes hacerlo. Hay que tener cuidado con la arena de la playa para ver nada, ¿eh? Eso sí. Eso sí. Hay que poner una capa perfecta. Bueno, de hecho, ahí llegas a otro tema también interesante, el teletrabajo, que muchas veces se vende como que yo estoy en Miami o yo estoy en no sé dónde, mucha gente viajando, en la playa con el portátil y tal, una cosa como muy bucólica. Los mamás, ¿no? Y vale, algo de eso hay, es súper interesante según como lo mires, pero no es tan bonito y bucólico como seguramente lo cuentan. No, y lo más habitual que tenemos en esta línea son los famosos co-workings, ¿no? O cafés que ya incluso empieza a haber cafés específicos para que vayas a trabajar, ¿no? Con unas mini tarifas o lo que sea que te permiten estar allí sin sentirte mal chupando el wifi. No, y eso es súper interesante porque al final cuando decimos teletrabajo, sí, es toda cosa de la soledad, ¿no? Claro, si estás todo el día solo en casa y eres una persona muy sociable y estás todo el día, día tras día, pues lo vas a pagar caro. Sin embargo, oye, pues me cojo un co-working aunque sea voy dos horas al día o voy dos días a la semana, todo ese tipo de modalidades un poco más híbridas, en función de qué personalidades y qué tipo de trabajo hagas, pues es fantástico, ¿no? Desde luego. Y también, por otro lado, el trabajo 3.0, el trabajo desde casa, sí que ofrece muchísimas posibilidades a través de las redes, a través de la red, internet, para poder conectar con el talento, con las personas. Por ejemplo, si quiero contactar con el mejor calculista de estructuras, pues puedo hacerlo. Y bueno, y luego ya veremos, ¿no? Si me interesa lo que él quiere comprar por su trabajo, por ser el mejor, pero bueno, que esta opción tengo. Puedo llegar a través de las redes, a través de internet, a través... Puedo llegar, aunque esté, en otra punta del mundo. Y eso, la verdad, que ofrece posibilidades infinitas. Sí, eso nos lleva directamente al último y más importante punto, creemos que es, que bueno, que la tecnología en todo esto es, pues la base, ¿no? Es la clave, que sin ella no podríamos hacer nada de esto, ¿no? Sí, y eso sí, además, está disponibilidad de todos. O sea, ayer mismo estábamos hablando, ¿no? Igual tenemos un proyectito dedicado a una estructura, y decíamos, ¿y ahora quién va a calcular la estructura? O sea, cuando tú tienes una estructura pequeñita, dices, me puedo poner yo con ella, pero en el momento de decir, oye, he cobrado los honorarios más o menos dignos por el proyecto, tengo una parte para pagar justamente a alguien que me lo calcule. Entonces, esta reflexión, nos decimos, ¿lo vamos a hacer con la persona de cerca nuestra de siempre? Es una opción, es una persona que funciona muy bien y tal, pero de repente dices, ahí va, si tengo en mente esta otra persona que la veo en la red, que es un supercracker de las estructuras, y está súper bien posicionada, y es amiga mía de Facebook, y de vez en cuando hemos interactuado, ahí va. Pues de repente te planteas otras cosas. Accedes a otra dimensión. Y luego, aparte, pues lo que se podía hacer en el estudio en el momento dado de ir revisando los planos, gracias a los servidores y a la nube, en todo momento está accesible, ¿no? Si tienes ahí otra vez rutinas de cada día, subir, actualizado el documento, etc., pues sabes que ahí vas a tener el proyecto in situ, ¿no? O sea, en directo. Es que pagas 100 euros a Google por tener dos teras, que puedes subir ahí a la de Dios de Cosas, y eso hace 10 años, ni caro ni barato, no había. No existía. Entonces, esto que se ha integrado en nuestra vida, un drone box casi gratuito, que puedes subir mucha información, y que un ingeniero informático, o que un calculista de estructuras, alguien rápidamente lo ve, y dices, iba, esto antes no existía, ahora nos posibilita mucho. Entonces, ¿qué es lo que en nuestra opinión hace falta? Tener muy bien ordenado esto a un nivel de gestión de proyectos, es decir, si una herramienta digital como Trello, como Asana, que son gratuitas y muy buenas, esto es muy difícil, y si queremos seguir haciéndolo con los correos de toda la vida, te mando el correo, me llega el correo, te llevo el correo, madre mía. Se acaba perdiendo todo y complicando todo muchísimo, sí. Entonces, claro, un mínimo de tecnología hace falta. Sí, y una cosa también que añadir para ir acabando es que las redes sociales que se han incorporado al internet no hace poco, pues han quitado esta parte del anonimato, lo que has comentado de la persona que conozco, que tengo una amiga en Facebook, que interactuamos, que comentamos el post de no sé quién otro día juntos, y me pareció interesante su aportación, pues de repente esta persona la tengo en mente, aunque no la conozco físicamente. Y antes, al no ver realmente la cara de la persona, sí que el anonimato tenía mucho peligro en internet. Bueno, y como ha dicho Su antes, herramientas como Zoom, que te puedes conectar rápidamente, que es como una especie de Skype, pero mucho más potente, gratuito nuevamente, y dices, madre mía, es que esto te da unas posibilidades para trabajar con clientes en cualquier sitio o para colaborar con gente en cualquier sitio. Todo esto nuevamente es ya, es ahora, antes no estaba. Y para tener esa confianza de asignar las tareas, ¿no? Porque igual tienes un proyecto que está dividido en X tareas y alguna es un paso previo al que tú tienes que desarrollar, y si no hay esa confianza, ¿no?, pues tiene que estar, digamos, el coordinador de proyectos o lo que sea pendiente de encargar a quien sea hacer esa tarea. De esta manera, cuando tú ya te conoces, eso lo haces de otra forma, ¿no? Y dices, oye, te encargas tú de esta parte y entonces ya cuando lo tengas no avisas. O sea, eso gracias a cuatro vídeos que has compartido, cuatro conexiones por Zoom, bueno, de repente llegas a como una confianza, pues eso, que facilita mucho, ¿no?, esta forma de trabajar sin falta de que el coordinador te haya que estar ahí pendiente, ¿no? Sí, pero bueno, ahora que hablas del tema de coordinador, ¿no? También lo que vemos que pasa es que muchos estudios de arquitectura no se están, digamos, adaptando a estos nuevos tiempos. Con lo cual, además de que en general no tienen esa figura de coordinador, muchas veces muy necesaria, aunque la tuviesen, si ese coordinador no tiene una misma formación online o digital, pues todo esto coge a muchísimo. Mucho. Sí, porque sería como, de hecho, sería una barrera, ¿no? Una barrera. Más que un facilitador en este sentido, sería una barrera, un obstáculo. Entonces, bueno, pues... Claro. De hecho, a la mayoría de los estudios de arquitectura lo que les convendría, a partir de cierta escala, es tener un coordinador digital o un Project Manager, como queremos llamarle, un Project Manager 2.0, que no solo coordine los proyectos, sino que tenga esta capa de tecnología para que en un momento dado pueda decir, tú trabajas en casa perfectamente, nos organizamos por el Slack, nos organizamos por Google Drive, todo esto que para nosotros es el día a día y es lo más habitual, en la mayoría de los estudios de arquitectura no existe esa figura. Con lo cual, a partir de cierta escala, esto estaría muy bien incorporándolo. De hecho, conocemos un caso de un alumno nuestro de identidad digital, que es lo que está haciendo ahora mismo en el estudio de Valencia, y allí va como un tiro. Entonces, todo esto es como un vacío que creemos que tardó temprano si después la que quieran. Sí, con lo fácil además, que es la formación en todos estos temas ahora, con cantidad de tutoriales online, cursos online, que duran súper poco y te aportan muchísimo. Claro, eso también, incorporar la capa digital a un trabajo es que exige constantemente formación y formación y formación. Todo se está cambiando, aparecen herramientas nuevas que pueden ser interesantes. Pero bueno, que la mayoría de los arquitectos somos mentes muy abiertas y incorporamos conocimiento constantemente. Estamos acostumbrados, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, así que no debería ser complicado, aunque no sabemos muy bien por qué no se hace hasta ahora. Sí, no, diría yo. De hecho, es cierto, por un lado, cualquiera asignatura que hemos estudiado en la carrera, cualquiera, desde las que no sirven para prácticamente nada, o las hemos olvidado rápidamente, que nos acordamos, o sea, matemáticas 2, que aquello era un puto infierno, pues vete ahora a recordar algo de aquello, aquello era muy difícil, y lo hemos superado todos, ¿no? Sin embargo, todo esto que estamos hablando, o sea, todo se entiende, todo se entiende fácil, es relativamente fácil lo de implementar, con lo cual, en principio, todo son ventajas, pero a la vez que decimos esto, seguimos viendo que la figura de ganero solitario en la arquitectura sigue siendo súper habitual, la persona que consigue ir regateando, no sé qué, bajando el precio, que se deja pisotear, al final consigue un proyecto y dice, para lo que me están pagando, ¿cómo me voy a plantear delegar, cómo me voy a plantear compartir, cómo me voy a plantear tener tiempo para aprender esto del Slack o del no sé qué? No, 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 que yo me quede como esté, y eso es la figura que vemos que es muy habitual, y también, por un lado, lo entendemos, porque es lo que, de alguna forma, nos enseñaron en la carrera, pero no es lo suyo. No, sí, pero también este ganero solitario tiene nuevas oportunidades con el teletrabajo, de repente puede especializarse en eficiencia energética, o Passive House, o, bueno, cualquier campo que no es tan habitual, y quedarse experto en este campo. Y ser uno de esos talentos de los que hablábamos antes. Sí, exactamente. Pero, bueno, este es un tema que sacamos muchísimo de los cursos, tanto de productividad como de identidad digital, y a la vez que hay mucha gente que, por un lado lo ve, por otro, dice, no, 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 es que la gracia de ser arquitecto es que sabemos de todo, y que no sé qué, y no queremos profundizar, y es cierto que sabemos de mucho, pero como no nos focalicemos en una sola cosa, y queramos seguir todos peleando por el mismo trozo del pastel, cuando es tan pequeñito, pues seguimos teniendo todos los problemas de siempre, a un nivel económico, con lo cual, todo lo que hablamos no sirve para casi nada. Sí, con las patas, ¿no? Claro, hay que hacer un, hay que romper esto de alguna forma, lo que si no es muy difícil. Hay que creer más en las sinergias, ¿no? Y en, pues eso, en un equipo que puedas generar gracias a ese talento que has desarrollado, ¿no? Sí, y también incluso creer en ti mismo, ¿no? Que puedo ser el mejor en este campo que me propongo, que eso también es muchísimo, ¿no? Y no querer ser medio bueno en muchos campos, ¿no? Bueno, así que ya vemos que esto del teletrabajo se puede aplicar tanto al típico y al medio solitario para que deje de poder serlo, se puede aplicar a un estudio de arquitectura que quiere realmente hacer sinergias con otra gente, se puede aplicar a esa figura de project manager digital que podría entrar a un estudio de arquitectura a partir de una cierta escala, vemos que las posibilidades son infinitas. Sí, hasta los estudiantes de arquitectura pueden sacar un montón de cosas a través del teletrabajo. Bueno, pueden acceder a muchísimos pequeños trabajos sin tener que dejar su rutina de clases, de entregas, de estar pendientes de eso, de quedar para hacer un trabajo con compañeros. Y bueno, y bueno... Sí, en su momento, cuando hacíamos nosotros las prácticas, directamente las destinábamos al verano. Es verdad que los cursos de arquitectura no son fáciles y que necesitamos de todo el tiempo del mundo para sacar las asignaturas adelante, pero también un hándicap era ese, ¿no? Que necesitabas tus ocho horas en un estudio, en prácticas, y eso solo se podía cubrir en verano. De esta otra manera, pues igual, puede haber otras opciones, ¿no? Sí, colaboraciones puntuales o refuerzos para entregas o cosas de este tipo que pueden ser totalmente asumibles en entornos online. Sin ir más lejos, hoy se declara este tema del coronavirus en Madrid. Mañana las escuelas de arquitectura están sin alumnos durante 15 días y esos alumnos en su casa pues están muy a gusto, seguramente. Pero si esa escuela ya estaría preparada a un nivel online para decir vale, pues vosotros estáis en vuestra casa, sabéis que mañana en Zoom nos vemos todos a las 10. Si mañana, si mañana tenéis que asistir a clases de Zoom, nosotros, bueno, igual hemos tenido algo que ver. Inocentes, solo tiramos ideas al aire que alguien puede recoger, pero son pequeños gestos que con una tecnología gratuita de repente puedes dar una clase que no ibas a dar. Y eso a un nivel. En una universidad es algo muy potente, más allá de las mil cosas que se pueden hacer, ¿no? Pero es un ejemplo de ya. Entonces, bueno, hemos hecho un buen repaso. Sí. Creo que los 10 puntos igual han salido alguno más, ¿no? Bueno, eso. Esto entiendo un poco que nos ponemos por escrito, ¿no? O algo así para facilitar un poco. Escribiremos un artículo que acompaña a este podcast. Este vídeo. Este vídeo, esto todo. Como siempre, nos seguiréis viendo, nos podréis leer, nos podréis oír, cada vez más cosas. Sí, os rodeamos por todos lados. Eso es en Zoom mañana en clase a las 10, ¿sabéis? Os esperamos. Y bueno, y seguiremos reflexionando sobre los temas del estado de la profesión, productividad, identidad digital, teletrabajo, todo lo que se nos vaya ocurriendo que puede ser útil para vosotros. Así que, nada, por aquí seguiremos, ¿no, chicas? Sí, sí. También comentar que si se te ocurre un tema del que podemos hablar, pues, bienvenido a tu comentario, tu opinión, y, bueno, felices de estar en contacto contigo. Y de compartir nuestra experiencia, ¿no? Así que, si nos estás viendo por YouTube, te animamos a darle a la campanita, suscribirte si no te has suscrito, dejarnos comentarios, si estás viendo esto desde nuestro blog, en el post, pues, por supuesto, cuando termines de ver este artículo, pues, te vas a ver otro artículo de podcast o de lo que quieras, porque tenemos muchísima información y todo con cortidad, gratuitamente, como siempre, para vosotros. Esperamos que estos días, sin clases en Damuni, los estudiantes aprovechen para bucear por la red, viendo proyectos interesantes, leyendo artículos interesantes, y, bueno, también me imagino que a muchos arquitectos les pasará lo mismo, que aunque puedan ir a los estudios, quizás se vaya complicando así que son buenos tiempos para espacios online, digitales, y ojalá, bueno, todo vuelva reforzado en este plano a la normalidad en breve. Eso es. Así que nada, la capa digital solo seguirá sumando, pero siempre será un gran refuerzo. Un abrazo. Besos. Chao, chao. Adiós. Chao. 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 Chao.